Bueno, ¿cómo fue todo el acto de campaña hoy día? ¿Tuvo que estuvo lleno? Yo encontré que el acto estuvo bueno, se logró el objetivo de llenar el estadio, el gimnasio municipal de Rahué. Lástima que la gente quede con gusto más, como un acto que fuera un poquito más extenso. Pero tienen que entender también que Sebastián cuenta con una agenda muy estrecha y quiere visitar el máximo de localidades posibles en este último tramo de su campaña. Y por eso la visita es un poco corta a veces. Pero yo encuentro que fue un éxito, se notó mucho interés por la gente por escucharlo y eso nos llena obviamente de felicidad. ¿Qué queda ahora de campaña estos días? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? ¿Para lo mío? Sí. Seguir en lo mismo, en lo mismo que he estado desde un principio. Que son visitas puerta a puerta. Tratando de visitar el máximo de gente posible a través de puerta a puerta, a través de reuniones, en fin. De todas formas trata de llegar a las personas y transmitir también el mensaje que yo quisiera que comprendan. Me imagino que viste la encuesta de la ULA. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Mira, nosotros tenemos encuestas que dicen algo distinto. Obviamente yo respeto las encuestas. Pero también hay que interpretarlas, no sé, en su tiempo, en su momento. Nada más que seguir trabajando. O sea, nada está dicho. Nada está dicho y así mismo lo dice también el informe de un experto que declaran el día siguiente de la ULTAL que la posibilidad en la alianza de quién es el diputado está abierta para cualquiera de los dos.